Muchos rumoran y comentan que el novio de Ana Bárbara la tiene súper controlada, que el hombre es celoso y no le pierde ni pie ni pisada. No sé, las cosas con amor se te dan con amor. Señora, la relación de Ana Bárbara con su actual pareja va viento en popa, llevan tiempo juntos desde hace años, y a pesar de las críticas por la diferencia de edad, eso su respectivo trabajo. Bueno, vamos via satélite, señores, a la ciudad de Los Ángeles, con David Valadez, quien nos habló, él se sentó a hablar con la cantante, sobre este tema y otras cosas. Hola, David, cuéntame. Así es, gracias y muy buenas tardes. Nos encontramos desde el centro de la ciudad de Los Ángeles, y efectivamente la reina grupera Ana Bárbara ya celebra tres décadas de trayectoria artística con altas y bajas, pero lo que puede presumir es que es de las pocas artías femeninas en el regional mexicano que se ha consolidado. Hablamos con ella y aquí, todo lo que nos contó. Muchos rumoran y comentan que el novio de Ana Bárbara la tiene súper controlada, que el hombre es celoso y no le pierde ni pie ni pisada. Y yo por primera vez me siento muy apoyada de una pareja en los últimos nueve años de mi vida, y lo digo con todas las de la ley de verdad. Todo se conjuga, cuando haces las cosas con amor, se te dan con amor, y estoy muy contenta cuando haces las cosas sin quererle quitar nada a nadie, al contrario, creo que el universo conspira para que todo se pueda. Del hombre sabemos que es 15 años menor que Ana, trabaja en la aduana de Estados Unidos y en ocasiones también como actor y hasta ha participado con pequeños papeles en algunas series y películas. ¿Y en casa cómo lo hace el esposo? Pues él apoya muchísimo. ¿No se pone celoso? No, 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 fíjate que no tenemos esos rollos en casa. Ángel es una persona súper segura de él. Cuando los seres humanos tenemos una pareja apoyando en pro del crecimiento, a él también le han salido mucho mejor sus cosas con el apoyo mío. Por varios años Ana Bárbara estuvo alejada de la música y el espectáculo y ahora ha querido regresar con fuerzas para recuperar su corona de la reina grupera. Sacar música nueva y que el público lo reconozca y que algo de tanto prestigio como es la academia del Latin Grammy reconozca un disco, pues quiere decir que lo que tú llamas reinvento, pues ha funcionado y creo que nada más es hacer las cosas con amor. El próximo 10 de noviembre Ana Bárbara se presentará en concierto en el majestuoso Teatro YouTube de la Ciudad de Los Ángeles. Hacerlo sola por primera vez es algo mágico. Sé que hay mucho, mucha conexión con el público de aquí. El verdadero ambiente lo hacen los bandidos y los pedazos de mi alma. Lili Gordo, me encantaría que vinieran al YouTube. Me encantó verte Ana Bárbara. ¿Qué tal? Ana Bárbara sigue muy activa tanto en lo personal como en lo laboral. Este fin de semana ella sigue con su gira de conciertos Bandidos. Estará en Boston y en Atlanta. Le deseamos la mejor de la suerte. Es lo que tengo desde Los Ángeles. Regresamos con más del Gordo en La Placa. David, nos encantaría estar en uno de los conciertos. Claro que sí. Claro, el próximo es el 10 de noviembre. Ya estamos camino justo ese día a los Latin Grammys. Pero nos tocó, coincidimos. Ahora el viernes pasado que estábamos en Capcana, Raúl, y ella se estaba presentando. En Santo Domingo. Ahí en Santo Domingo. Pero era muy lejos a la distancia. Claro, porque estuviese en el programa y no se pudo. Pero bueno, está en su mejor momento. Esta mujer bella, preciosa y bueno, su vida personal. Que tiene una relación desde hace mucho tiempo muy estable con su pareja. Con su pareja, su comprometido. Mírenlo aquí, que le ha ido muy bien. Qué bueno por ella. Me acuerdo que cuando la entrevisté en su casa, ya hace años atrás, ya estaban saliendo. Ya estaban saliendo. Mira cómo han durado. Qué bueno. Y fue interesante cómo se conocieron. Bueno, muchas felicidades. Felicidades.